Hola de nuevo amores, que tal estáis? Espero que todo vaya genial Como veréis abajo en el título, hoy os vengo con otro Productos Terminados No hay muchos, pero como los otros se hacen muy largos Pues esta vez he decidido hacerlo antes y enseñaros las cositas que tengo Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo Voy a empezar por tres cositas de maquillaje Este lápiz de ojos, porque me quedé sin mina Y ya pues, por esto pues, no, es más grande la tapa que el lápiz en sí Y nada pues, lo voy a tirar ya, porque ya hace muchos años que lo tengo además No sé ni de qué marca es Me parece que era de Rimmel, pero bueno, que hace mucho tiempo que lo tengo Y que se va a la basura He gastado esta, he gastado esta máscara de pestañas de Medicaid Me encanta, es la Last Love A ver si se puede ver Last Love Máscara Y la verdad es que va muy bien Esta es para alargar Yo ya tengo las pestañas muy tupidas y muy rizadas Y esta me va genial Y nada, ya tengo repuesto Porque me encanta Y lo seguiré usando Porque es genial Ahora mismo estoy usando la versión waterproof Que waterproof no tiene mucho Pero bueno Pero me gusta el acabado que deja Así que repetiré sin duda Una cosa que he retirado de maquillaje Es este corrector No sé si se verá Está un poco gastado Este es el primer corrector que tuve Pero ya huele raro No sé de qué marca es Está todo borrado No tengo ni idea de qué marca es Y este me lo regalaron unas amigas de la facultad Hace por lo menos 6, 5 o 6 años para mi cumpleaños Así que tiene mucho tiempo Es normal que huela mal Y lo tenía por ahí Lo encontré Y lo abrí Y vi que no iba bien Me lo puse un día No me gustó mucho la textura Así que nada Pues se va a la basura Otra cosa de rostro que he acabado Es este desmaquillador de ojos bifásicos de Yaya Este es el de hoja de olivo Y me encanta Y ya sabéis que tengo otro repuesto Y cuando se me acabe Lo seguiré usando junto con el de Mary Kay Porque me encanta Después productos para el pelo He gastado dos Uno es este de De Yves Rocher Es vinagre de frambuesa Y me encanta Me encanta Huele genial Porque ahora estoy usando el de Mercadona Y no huele tan bien Huele genial Y me gusta Lo que pasa que si el de Mercadona me va igual de bien Pues no repetiré con este Porque este es el doble de caro Y otro producto para el pelo que he acabado Es esto Es la mascarilla Para el pelo de De cacao Huele genial Y seguramente Si que repetiré Sabéis Os lo he dicho muchas veces Que mi acondicionador favorito Es el de crema americana Pero esta mascarilla También me gusta mucho Y seguramente repetiré Pero dentro de un tiempo Porque tengo muchos potingues Como ya sabéis Y quiero irlos gastando He gastado otra pasta de dientes Lather Fresh Me encanta Y seguiré repitiendo Una y otra vez Después tuve que Tirar Un culín que me quedaba De la Fairtrade No Fairtrade Food Lotion De Lash Me gusta Lo que pasa que Me cansé Es un bote muy grande Y me cansé de ella Y dejé de usarla No sé Ahora que lo huelo Que hace tiempo que no la uso Pues sí Está bien Pero No sé En verano se me hizo muy pesada Y ya se me caducó Lo abrí un día Olía mal Y lo tiré Nada Me quedaba A lo mejor un trozo Así Un poquito más quizás Así Pero Pero bueno Que quizás repita Sí Pero no el bote grande Creo que he visto Unos botes más pequeños Y si no le diré a alguien A ver si quiere comprar la medias Porque el bote entero Se me hace muy pesado Otra cosa que he terminado Es esta crema de manos De Berry Kay Va genial Deja las manos súper suaves Satin Hance Mira aún queda un poquito Queda un poquito Es así blanca Y huele a melocotón muchísimo Y me gusta mucho Además Con un poquito ya cunde Pero como Tanto me pasa con los geles Y las cremas De corporales Pues me gusta ir variando de olores Y eso Que seguramente sí que repetiré Además esto viene en un pack Que viene exfoliante Un suavizador de manos Y esto Y me encanta Y seguramente repita Después he acabado esto Esto era Una especie de gel Ahí veis un poco Que aún queda Es verde De aloe vera De aloe vera Esto lo usaba Básicamente Bueno Un día No sé Que me pasó En los ojos Que me salió Como una reacción Se me pusieron rojos Y estaba en casa De Bueno Eran las fiestas Del barrio de Gracia Estaba aquí en Barcelona Y pasamos por casa De mis suegros Y mi suegra Pues al verme Me dijo Pues mira esto Va bien para las irritaciones Y tal Entonces me gustó mucho Y me lo compré Porque Para las rozaduras Que se me hacen En los muslos Sobre todo en verano O cuando A veces Estoy fuera de casa Y se me rompen los pantalones Y no puedo venir A cambiarme Pues se me hace rozadura Y me ponía esto Ahora he descubierto Una crema de farmacia Que me va mucho mejor Así que de momento Yo creo que No lo volveré a usar Aunque no lo descarto Porque esto Lo he estado usando Durante 4 o 5 años Me ha ido muy bien Y me ha gustado Y el bote este Me ha durado Casi 3 años Y no lía mal Ni nada Así que No lo descarto En un futuro O volveré a repetirlo Después he usado Dos cremas corporales La primera es esta La de vainilla De monogotas De Deli Plus Me encanta el olor Me encanta Y seguramente Si que repita Cuando haya acabado Todas las que tengo Y otra que he acabado Es esta de Lotus Y Bamboo De Mary Kay Y también Me gusta mucho Aunque la verdad Es que prefiero Otros olores Pero si No descarto En un futuro Volver a repetirla Otra cosa De Mary Kay Que he acabado Para el cuerpo Es este exfoliante Que es de Satin Body Y me gusta mucho Además los granulitos Prácticamente no se ven Creo que queda un poco Porque hoy Esto lo he gastado Justamente hoy Y aún queda un poco Pero no he sido capaz De sacarlo Ay mira Ahora solo un montón Es así Blanco Y Haces así Y los granulitos A ver Que da la luz No se ven Se ven Son granulitos Muy Muy pequeñitos Prácticamente No se notan Así que Me encanta Me encanta Aunque luego Muchas veces Dejaba la cortina Pringada De De los granulitos ¿A que sí? Corre Que Cris Siempre me decía Te has hecho exfoliante Hoy ¿No? Y yo ¿Cómo lo sabes? Y eso ¿Eh? ¿Qué dices? Porque soy un detective Uy sí Un detective Que no veas Y por último He gastado Este bote De Yaya De Estoy toda pringosa De Eh Elado de vainilla Y No Sí Elado de vainilla Y cookies Y galletas Y me encanta Sé que hay gente Que no le gusta Que le parece muy empalagoso Pero a mí me encanta Es el segundo bote Que gasto Y seguramente Repetiré Y hasta aquí Todo por hoy Espero que os haya gustado Que os sirva de ayuda Y lo que siempre os digo Por aquí abajo Tenéis los links A mis redes sociales Y mi email Por si queréis dejarme cualquier Decidme cualquier cosa Por si queréis seguirme También podéis dejarme comentarios Los contestaré en cuanto pueda Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Chao Por cierto En los labios Llevo el Diva de MAC Por si a alguien le Puede Interesar Ahora sí Chao Uff El exfoliante La herida duele ¿Qué pasó? Puedes salir Pero quédate por ahí Calladito Eh Saluda Los saludado con la mano Hola Pues me gusta Jope Ya me han liado Porque no sé por dónde iba Bueno Calla Que sigo Extra Esta ture También Esta Teeee Tura Toda 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 Toda